Información de último momento, una maestra de Florida, Estados Unidos, fue hallada culpable de tener sexo con tres alumnos menores de edad y condenada a 22 años de prisión. El Ministerio de Educación considera traerla a Argentina para tener más pibes acabando el secundario. Esta y más noticias en la próxima edición del Desinformativo de Comedy Central.